Vale, esto ya es otra cosita O sea, la función f de x igual a k partido x menos a por 2x menos a Dice, para x distinto de a claro, no pueden tener dominio y x distinto de un medio que tampoco pueden tener dominio ¿Vale? Por canula en el denominado Dice, ah, ya hay caso sabiendo que la gráfica f pasa por el punto 0,2 Si pasa por el punto 0,2 quiere decir que f de 0 es 2 Y que la recta x igual a 2 es una asíntota x igual a 2 es una asíntota Me lo están dando todo eso Porque si x igual a 2 es una asíntota x igual a 2 ¿Qué recta es? Es esta recta ¿Vale? Y es una asíntota vertical Si es una asíntota vertical Para que una función tenga una asíntota vertical ¿Qué tiene que pasar? Que el denominado sea 0, ¿no? Y para que el denominado sea 0 O es 0 valiendo un medio O es 0 esto Si lo que me están diciendo es que x menos a tiene que ser 0 Y si x es 2 Porque la asíntota vertical es 2 2 menos a tiene que ser 0 Así que a tiene que vale 2 O sea, si yo escribo la función de esta manera x menos 2 y 2x menos 1 Se ve claramente Se ve claramente que 2 es una asíntota vertical ¿Lo veo, no? Eso lo podría haber visto diciéndote que x igual a 2 Esto tiene que ser un 2 para que se anule y sea una asíntota vertical No hace falta que digan que es una vertical porque las verticales son x igual a un número siempre Entonces ya he sacado Ya he sacado la A Vale Esto es ya una vez que he sacado la A Y ahora para sacar la K uso la otra propiedad F de 0 vale 2 O sea, que 2 es igual a K partido 0 menos 2 por 2 por 0 menos 1 O sea, que 2 es igual a K partido menos 2 por menos 1 O sea, que K es igual a 4 ¿Vale? Sí Claro Entonces os digo que hay que saber los conceptos básicos ¿Qué es una asíntota vertical? ¿Cómo se recorrece una asíntota vertical? Si sabes eso te das cuenta inmediatamente de que esto es una asíntota vertical Entonces si x igual a 2 es una asíntota A tiene que valer 2 para que x menos 2 sea 0 y sea una asíntota vertical Bueno Y ahora me dicen Para K igual a 4 y K igual a 2 Que casual, que son las soluciones que da el apartado anterior A veces pasa esto Que te dan las soluciones en el apartado anterior Que hagan los máximos y los mínimos El crecimiento y el decrecimiento Entonces K vale 4 Y A vale 2 Y A lo demás lo borro Pues ya es otro apartado totalmente distinto Me olvido ya de Y me piden que haya Los extremos relativos Abscisas y valores que se alcanzan Que eso luego se lo olvida Y su intervalo de crecimiento y decrecimiento Tengo que hacer la derivada de esto Yo, por mi gusto Operaría lo de abajo X por 2X, 2X cuadrado X por menos 1, menos X Menos 2 por 2X, menos 4X Y menos 2 por menos 1, más 2 Y la función es 4 partido Y la función es 4 partido 2X cuadrado Menos 5X, más 2 Y yo voy a hacer esto lo que derive ¿Vale? La derivada sería Derivada de lo de arriba Que es 4, que es 0 Por lo que sea Me va a dar 0 Menos El numerado sin derivada Por la derivada del denominado Que es 4X menos 5 Sí, lo primero es 0 Y lo de abajo todo al cuadrado Entonces me quedaría Menos 16X Más 20 Partido X menos 2 al cuadrado Y 2X menos 1 al cuadrado ¿El que es? Sí, claro Los 2 al cuadrado Esto lo he hecho para derivar Para que me salga esto más fácil Y lo de abajo Es que derivando lo de multiplicar Deriva esto por esto En la derivada de una multiplicación La derivada de esto es mucho más fácil Y esto lo he puesto así Lo podría haber puesto esto al cuadrado Para ver los puntos que hay que estudiar Para el crecimiento y el decrecimiento ¿Qué puntos hay que estudiar? Primero cuando sale uno el numerador Es decir Menos 16X más 20 Igual a 0 Menos 16X igual a menos 20 Y aquí sería 20 partido de 16 Que es 5 cuartos Pero no solo tengo que estudiar Esos puntos O sea el 5 cuartos Sino que también tendré que estudiar El 2 Y el 0,5 El 1 medio que sale de aquí ¿Vale? O sea que los puntos que tengo que estudiar Son el 1 medio El 5 cuartos Que es 1,25 Que está aquí Este es el 0,5 Y el 2 De anular de 2X menos 1 igual a 0 Es decir Tengo que ver donde se anula también El denominador ¿Vale? Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento Y se anula En 2X menos 1 igual a 0 Y en X menos 2 igual a 0 Que eso es decir Las dos asíntomas ¿Vale? Entonces para no complicarme mucho Voy a hacer 0 Entre 0,5 y 1,25 El 1 Y entre 1,25 y 2 El 1,5 Y aquí el 3 Y ahora Como yo no quiero perder mucho el tiempo Yo sé que lo de abajo Siempre me va a dar positivo ¿Vale? Siempre Siempre me va a dar positivo Entonces yo solo sustituyo los números en Menos 16X más 20 Que es lo que me va a dar el signo Es decir Menos 16 por 0 más 20 Es 20 Es positivo O sea que aquí la función es creciente En el 1 sería Si menos 16 por 0 más 20 Es 4 Es positivo también Es creciente Un medio y una asíntota vertical ¿Vale? Y no tiene por qué ser creciente Y decreciente por un lado Puede ser que en las dos sea creciente Luego en el 1,5 Menos 16 por 1,5 Más 20 Menos 4 Menos 4 en negativo O sea que aquí es decreciente Un máximo Y en el 3 Pues menos 16 por 3 Más 20 Menos 28 es negativo Y es decreciente también Tiene un máximo nada más ¿Vale? Tiene un máximo en 1,25 Pero es que además me dicen X igual a 1,25 Me dicen Que es lo que se le olvida Mucha gente Ayer los extremos negativos Así es donde dice Y valores que se alcanzan El valor que se alcanza Es sustituir la X En la función O sea hay que decir La X y la Y Habría que calcular F de 1,25 Y habría que hacerlo Con la calculadora O te coges la calculadora Y dices 4 dividido 1,25 Menos 2 Por 2 por 1,25 Menos 1 Da Menos 32 Partido de 9 Pues el punto sería 1,25 O más bonito Ponerlo en forma fracción 5 cuartos Menos 32 Partido de 9 Los patados